Una pequeña pausa entre las sorpresas y las variantes que tenemos aquí en la caribeña para este mes de diciembre. Hoy les vamos a presentar a una cantante talento nacional, música en vivo, a Rico de Ruz. Quiero que le sirvamos un aplauso bien fuerte, ella se llama Gerchen. Le dicen medalla a la abogada. Llega a la cancha. Este es un tema que están donando fuerte las emisoras nacionales. Espero que le demos el apoyo bien fuerte, ¿verdad? Ella es la abogada aquí en la caribeña. Mente de aniversario, le sirvamos a con un aplauso bien fuerte. Mente de aniversario, le sirvamos a con un aplauso bien fuerte. Mente de aniversario, le sirvamos a con un aplauso bien fuerte. Mente de aniversario, le sirvamos a con un aplauso bien fuerte. Mente de aniversario, le sirvamos a con un aplauso bien fuerte. Mente de aniversario, le sirvamos a con un aplauso bien fuerte. Mente de aniversario, le sirvamos a con un aplauso bien fuerte. Mente de aniversario, le sirvamos a con un aplauso bien fuerte. Mente de aniversario, le sirvamos a con un aplauso bien fuerte. Mente de aniversario, le sirvamos a con un aplauso bien fuerte. Mente de aniversario, le sirvamos a con un aplauso bien fuerte. Mente de aniversario, le sirvamos a con un aplauso bien fuerte. Mente de aniversario, le sirvamos a con un aplauso bien fuerte. Mente de aniversario, le sirvamos a con un aplauso bien fuerte. Mente de aniversario, le sirvamos a con un aplauso bien fuerte. Mente de aniversario, le sirvamos a con un aplauso bien fuerte. Mente de aniversario, le sirvamos a con un aplauso bien fuerte. Mente de aniversario, le sirvamos a con un aplauso bien fuerte. en el tiempo, que me recuerda que te amo y que no comprenderás. Ay, 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 ay. Al día de hoy no se llorece, que no se detiene y no se lo dejaron de ver, porque no dejaron de ver tu corazón. Pero para ti hay razón para decir que van a hablar y van a hablar la cultura, y tan pues, ni siquiera que todo lo pone su voz. Y ya supiste que el campo no ha soluccado. Y nos du'mbramos con las cosas. Y aún sufrimos con las cosas. Y aún sufrimos con las cosas. ¡Aplausos puences! ¡Aplausos puences! ¡Aplausos puentes!